Las llamas iniciaron sobre las 10.30 de la mañana. Hasta la zona afectada se desplazaron integrantes del cuerpo de bomberos de los municipios de Jericó, Tarso y Andes. Al llegar al sitio, encontraron que una de las viviendas había colapsado. En el momento que nos damos cuenta de la situación, la administración municipal, bien por Pueblo Rico, activa todos sus cuerpos vivos y con el apoyo de los bomberos del municipio de Tarso y los bomberos del municipio de Jericó, pudimos controlar el incendio y afortunadamente podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad. En medio de la emergencia, los bomberos del municipio de Fredonia, quienes se desplazaban hasta Pueblo Rico, vivieron una doble emergencia. A 400 metros de la estación, el vehículo cisterna chocó contra un vehículo compactador de basura, hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas. Por medio de las redes sociales, los bomberos expresaron. Comunidad de Fredonia, nosotros no prendemos las sirenas para ir a jugar o para ir rápido, las prendemos porque el deber nos llama. Desde la noche anterior, que hubo también una sobrecarga eléctrica, hubo un altibajo en la energía. La señora propietaria de la vivienda también aduce de que no había nada encendido, no habían fogones encendidos, no había nada en la vivienda que pudiera producir el incendio. La conflagración dejó destruidas en su totalidad dos viviendas y sin personas lesionadas.